...nuestra sociedad. Muchos han alcanzado el estrellato, otros se ganan la vida con los videos que colocan en ese portal y ahora la empresa está identificando a sus usuarios más talentosos para convertirlos en estrellas en Internet. Ronnie Sardo explica cómo. Cuando José Padilla, a los 16 años, comenzó a publicar sus videos en YouTube, nunca imaginó que un día estaría ganándose la vida haciendo esto. Y cuando sus videos sobre cómo mantenerse en forma empezaron a generar millones de seguidores, YouTube no tardó en hacerle una invitación. Y yo, claro, ok, vámonos. Y después de ahí, todo ha sido maravilloso. YouTube, dentro de su programa Next Up, busca identificar cuáles videos están generando la mayor cantidad de visitas y asociarse con sus creadores para así explotar mejor los ingresos publicitarios. Miles de interesados solicitan anualmente asociarse con la gigantesca empresa, pero solo 30 son seleccionados. Les proveemos con 4,000 dólares en equipo de producción, 3,000 dólares en efectivo, y los traemos a los talleres en Los Ángeles dos veces al año. Una vez los participantes del programa son seleccionados, YouTube pone en sus manos todas las herramientas necesarias para que su canal sea todo un éxito. YouTube cambia todos los años, YouTube tiene que cambiar con el sistema. Según este programa, te meten aquí a enseñarte específicamente lo que tú tienes que hacer para crecer más de donde estás ahora. Jóvenes como Jonathan, quien con su canal Cuban Guy ha generado millones de visitas parodiando a cantantes famosos, aprovechan los equipos e instalaciones de la empresa para mejorar sus videos, con el fin de incrementar el número de seguidores en sus canales. Yo fui a la escuela para film, pero entonces cuando tú vienes aquí te enseñan cosas directamente para YouTube. Así que eran muchas cosas que abrieron la puerta de mi mente. Desde Los Ángeles, California, Ron Lizardo, Televisión. Es interesantísimo, vamos a una pausa.